En un periodo de tres meses, la oposición destituye dos intendentes y siete ministros de Allende, es decir, un alto funcionario de la Unidad Popular cada diez días. Y por cierto, que ellos rechazan que nosotros usemos las leyes que ellos tuvieron en sus manos y que las templaron contra el pueblo. Y cuando nosotros lo hacemos para defender el gobierno legítimo y el avance de los trabajadores, nace entonces la actitud de resistencia de estos sectores que tienen todas las garantías, repito, de la realidad que vive nuestro país. Y este es un gobierno que no es socialista, es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino del socialismo y la transformación de nuestra sociedad. Poco tiempo después, el Congreso inicia un intento de acusación contra todos los ministros del gobierno. Esto significa la destitución de 15 ministros de una sola vez. Sin embargo, la presión popular hace retroceder a un sector de la oposición y la maniobra fracasa. Y la derecha es la que siempre ha estado atornillando al revés, siempre la que ha estado incitando que nosotros derroquemos al gobierno, pero eso no va a suceder nunca, porque los trabajadores elegimos a ese gobierno y ese gobierno va a seguir porque es de nosotros y lo defenderemos hasta con nuestras vidas, sea como se sea. Si ellos quieren sacarlo a la calle, allá en la calle saldremos. Y si hay que luchar, saldremos luchar, como trabajadores conscientes que somos, en defensa de nuestra democracia de trabajadores. El 17 de abril, el gobierno resuelve expropiar legalmente otras 49 industrias que boicotean la producción. En respuesta, el Congreso presenta una reforma constitucional que invalida casi todas las expropiaciones hechas por el gobierno hasta la fecha. La democracia cristiana y el Partido Nacional afirman que en este caso el jefe de Estado no tiene derecho a veto. Es decir, que debe promulgar la reforma y devolver las fábricas sin discusión. Esto significa que por mayoría simple, el Congreso desea recortar a Salvador Allende atribuciones que otros mandatarios tuvieron. Y estos señores de la derecha, está bueno que se den cuenta ya, que están sacando fabulosos sueldos y no hacen nada, solo hacen convulsional al país. Y eso es lo que ellos piensan, convulsional, pero se le están pagando sumas fabulosas. Y nos encontramos con una sorpresa bastante grande al ver que nuestra fábrica, nuestra fuente de trabajo, estaba totalmente desmantelada, en bodegas, debido a que estos señores derrobaron prácticamente las maquinarias. Nosotros no queremos usar nada como patrón, absolutamente nada. Hace tiempo que se van arrochando y a poco y a poco, hasta ya hemos llegado el extremo de la intervención. Está comprobado que los industriales de esta industria han empezado con un boicot abierto a la producción y los trabajadores estamos en contra de eso. Bueno, yo lo único que opino es que esto se arregle luego y ojalá que el gobierno intervenga a la industria, porque ya con los industriales ya nosotros no podemos seguir trabajando. ¿Cómo le llamaban a esta fábrica? Este lo llamaban a la cárcel, a causa de la mentalidad feudal que tenían nuestros patrones. Y los compañeros del ramo, de otras industrias, a causa de esta presión, lo llamaban a la cárcel de Santelén. El 23 de mayo, Eduardo Frei, demócrata cristiano y expresidente de Chile, es elegido jefe del Senado. Una de sus tareas será agravar el conflicto de poderes. Si Allende se niega a promulgar la reforma y no devuelve las industrias, los partidos opositores dirán que se ha salido de la Constitución y si acepta, el Parlamento pasará, de hecho, a tener el control del Estado. Allende considera que esto es ilegítimo y somete el problema al Tribunal Constitucional. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros sin negar lo que hayamos cometido, sino que son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente bancaria feudal. Los señores diputados que rechacen la proposición les ruego levantar la mano. De ahora en adelante, el Parlamento buscará el bloqueo definitivo del gobierno. En los meses de abril, mayo y julio, el Congreso declara el boicot contra toda iniciativa de la unidad popular. El resultado de la votación con la afirmativa 52 votos con la negativa 81. Queda rechazada la proposición popular por el Ejecutivo. La ley para castigar los delitos económicos es rechazada. La ley para crear el Ministerio de la Familia es rechazada. La ley de reajustes y salarios para los trabajadores es aplazada y luego aprobada sin financiamiento. La ley para regular la participación de los obreros en las fábricas es rechazada. La ley para crear el Ministerio del Mar es rechazada. La ley para formar las empresas de autogestión es rechazada. En pocos meses, otros 20 proyectos de ley son aprobados sin financiamiento. Estamos frente a una cuadra de choque del Grupo Patria y Libertad. Tenemos un gran massive servicio de agroesionarios en el Grupo Patria y Holimundo. ¡Csedió! 12tes y salarios para ganar la participación de los obreros de la racescolare Galpense. El conflicto institucional por sí solo no es suficiente para justificar un golpe de Estado. También es necesario provocar la violencia y el caos social. Este es el objetivo principal de esta organización. Patria y Libertad constituye una ínfima porción del movimiento de masas de la derecha, pero su ideología fascista gravita sobre algunos partidos opositores y las Fuerzas Armadas.